del programa de plataformas itinerantes de acción social. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Jorge Bayón, y a través tuyo un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido que se ha iniciado ya el pago del bono alimentario en comunidades nativas, en Loreto sobre todo. Si nos puede dar algunos detalles al respecto, por favor. Claro que sí. Las plataformas itinerantes de acción social del programa nacional País del MIRIS iniciaron su cuarta campaña este 2022, el 7 de noviembre. A bordo de estas plataformas tenemos profesionales del Banco de la Nación, de RENIEC, Ministerio de Cultura, Jereza, Loreto, Programa Pension 65, Juntos, Aurora y Servicios Juguemos del MIRIS. Como parte de los servicios de esta cuarta campaña, siete plataformas itinerantes en Loreto han incluido el pago del bono alimentario no solo el bono alimentario, también se está pagando las subvenciones de Pension 65, de Juntos, de Contigo y el bono a personas que por algún motivo han quedado rezagadas hasta la fecha. Claro. Es necesario mencionar que también a través de las plataformas itinerantes del programa nacional País del MIRIS se ha venido contribuyendo a acercar estos bonos y subsidios programados por el Estado peruano a la población que se encuentra en zonas rurales, de frontera, en la Amazonía y Puno. Estamos refiriéndonos al bono de 270 soles en el caso del bono alimentario, ¿cierto? Así es, así es. ¿Y qué procedimiento se ha seguido para identificar a las personas o los beneficiarios de este bono para que puedan incluirse dentro de este recorrido de las plataformas itinerantes de acción social? Ah, bueno, el bono alimentario está a cargo de Pension 65. Las condiciones para recibir el bono alimentario han sido estar focalizadas en situación de pobreza y pobreza extrema, estar en hogares sin ingresos ni en planilla privada ni pública, incluyendo pensionistas, y que los hogares no deben superar el monto de remuneración mínima vital de 1.025 soles. Todo ese análisis de información ha sido realizado y proyectado por Pension 65. En lo que concierne a las plataformas, nosotros damos el soporte a los usuarios para identificar si tienen o no el bono y garantizar que puedan cobrar en el momento en el que la plataforma llega a su comunidad. ¿De cuántas personas estamos hablando que van a ser, digamos, atendidas con la entrega a través de estas plataformas itinerantes? Ya, en esta cuarta campaña, que es de 29 días, tenemos programado atender a 119 comunidades, dentro de las cuales, como sabes, el bono alimentario es un subsidio individual, y la plataforma está preparada para atender a toda la demanda de usuarios que lleguen a cobrar el bono y otros subsidios que tienen pendientes de atender. Nos señala que esta es la cuarta campaña. ¿Las tres anteriores, en qué puntos del país se han desarrollado? Bueno, en Loreto tenemos ocho plataformas fluviales, las cuales recorren la cuenca del Cutumayo, el Morona, Napo, Yabarí, el Curaray, Ucayali, en lo que concierne a la región Loreto, y el Tigre. Con esto garantizamos nuestra presencia, la presencia del Estado peruano, en las fronteras con Brasil, con Colombia y con el Ecuador. Estamos viendo en las imágenes, mientras que conversamos con usted, que no solamente se lleva adelante la entrega de los bonos, como usted bien lo ha explicado, sino también algunos servicios adicionales, como atención médica. ¿Nos puede explicar de qué se trata eso, por favor? Claro que sí. Las plataformas itinerantes de acción social del programa País del MIRIS generan un proceso de articulación que se materializa en la llegada de diferentes entidades estatales a las zonas rurales y rurales dispersas de frontera en Amazonía y Puno. Las entidades que llegan a través de estas plataformas son el Banco de la Nación, el Ministerio de Cultura de RENIEC, el Programa Nacional Aurora, el Servicio Juguemos del Ministerio de la Mujer, el Sistema de Focalización de Hogares, el Programa Pension 65, puntos, tenemos al Seguro Integral de Salud, y esto, guiados, claro está, por las Fuerzas Armadas a través de Marina de Guerra del Perú, en el caso de las plataformas pluviales, y la Fuerza Aérea del Perú, en el caso de las plataformas aéreas. Muy bien, muchísimas gracias por esta información y por la conversación con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muchas gracias a usted. A usted, gracias. Hemos conversado con Lisette Molleda, coordinadora de la Unidad Territorial, Loreto del Programa.